Es increíble el proyecto, que haya, bueno, tiene ya como una historia en el departamento, por lo que entiendo es el único departamento que lo está haciendo, y bueno, muestra de alguna manera como una revolución en nuestras escuelas, lo cual me parece algo increíble, y esta idea, bueno, que venimos trabajando hace mucho tiempo y que hoy Sonia Albístol colocó al principio, esta idea de que hoy las escuelas no solo tienen que proceder al letramento, digamos, yo no llamo alfabetización porque es algo mucho más que eso, al letramento en lo que sería el español escrito, sino también que hoy como que es necesario empezar como a letrarnos en otras tecnologías que hacen lo mismo, en realidad acumulan textos y los vuelven interpretables fuera de su momento de realización, entonces me parece que bueno, que esto está mostrando que el departamento está de avanzada, y celebro enormemente estar participando de este sexto festival. Muchísimos trabajos en escuelas urbanas, escuelas rurales, casi todas públicas, en su 99%, tenemos dos jornadas de casi ocho horas cada una de producciones, o sea que yo estimo que en la mañana habremos visto ya como unas 20, 40, y habrá como unas 80, unas 80 producciones entre ficción, documental, animación y género libre, por lo tanto, bueno, hay una diversidad increíble, hay una creatividad increíble, hay producciones fantásticas, así que bueno, año a año se ve como un progreso técnico, creativo en esto, y yo que he estado en las seis, digo que sí, que realmente se nota esta evolución.